Estos son los momentos exactos en que el autor de la peor masacre escolar de la Florida es detenido. Se halla tendido en el suelo y lo rodea la policía. Todo parece indicar que después del tiroteo se escabulló de la escuela mezclándose con los otros estudiantes. El joven de 19 años de edad había sido expulsado de la escuela el año pasado por problemas de conducta. Una compañera de clases dijo que fue por pelearse con el nuevo novio de su exnovia y agregó que Cruz abusaba de la ex. Reconocemos que había ciertos desafíos con él y reconocemos que fue un estudiante problemático, dijo hoy el superintendente escolar del condado Brower. Las redes sociales han sido reveladoras para formar una imagen de la personalidad de Cruz. Otro estudiante de la misma escuela dijo en una entrevista que los compañeros de clase bromeaban diciendo que si se producía una masacre en el plantel escolar, Cruz sería el autor de la misma. Anoche fuimos a la dirección en la que supuestamente vivía el adolescente. El acceso a la casa estaba bloqueado por las autoridades. En el interior de la propiedad intentamos conseguir información. Señor, ¿Usted es familia de Nicolás? ¿No? ¿No hay nadie que nos pueda hablar? El periódico de Miami Herald entrevistó a uno de sus maestros, Jim Garr, quien dijo que el joven había sido identificado como potencial amenaza para sus compañeros. Cruz perdió a sus padres biológicos de pequeño y él y su hermano fueron adoptados, pero también perdió a su madre adoptiva hace apenas tres meses, tras lo cual se mudó a casa de un amigo. Fue precisamente en septiembre que supuestamente publicó en YouTube que sería un pistolero profesional de escuela. El FBI recibió información de que alguien llamado Nicolás Cruz publicó esa declaración en YouTube. Investigaron el caso, pero no fueron capaces de identificar a la persona que lo había publicado. Maestros de la escuela también fueron advertidos sobre Nicolás Cruz, quien tenía prohibido ir a la escuela con mochila. Esta foto, también subida por él a las redes sociales, muestra el arsenal que poseía. En el ataque a la escuela tenía varios peines de balas y un rifle semiautomático AR-15 que usó indiscriminadamente para matar a 17 personas. Un abogado que representa a la familia de la casa donde Cruz se estaba quedando dijo que están colaborando con las autoridades durante la investigación y que están en shock por lo que pasó y no tenían ni idea de que Cruz estuviera planeando algo así. Ya hay varios reportes que confirman que Cruz era miembro de un grupo supremacista blanco. El líder de ese grupo, una milicia conocida como Rough Republic of Florida o República de la Florida, también lo está confirmando. Tristemente, cada vez que pasa algo así, lloramos, buscamos respuestas, expresamos nuestras emociones y, eventualmente, olvidamos hasta que se produce otra gran masacre. Gracias. 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 Gracias.